Música Debes saber que aún me gusta mirar hacia atrás cuando lloro esta ciudad Y que aunque aún soy muy bueno fingiendo hoy siento que no puedo más En este horizonte de pasión y crueldad en el que da miedo hasta respirar Desde que tú me miraste yo miré tus labios y los oí susurrar Me preguntaste, ¿tú tienes secretos para lucir? Un supongo que sí Tú afirmaste, todos tenemos de ellos y yo más de los que puedo contarte Tengo más secretos de los que puedo contarte y de los que jamás podrías asimilar Música Hoy solo quiero no volver a pensar si tu mirada habrá vuelto a enfermar Hoy solo busco no llegarme a encontrar, no toparme con la realidad Pero el ambiente absorbió tu perfume e inunda mi fosa nasal Y aquí sumergido en tu olor que me consume Reto por no volverte a escuchar Diciste apática y casi sin pensar envuelta en tu frío polar He vivido cosas que no podré olvidar y son más de las que puedo contarte Tengo más secretos de los que puedo contarte y de los que jamás podrías asimilar Tengo más secretos de los que jamás podrías asimilar Me preguntaste, tú tienes secretos para lucir? Un supongo que sí Tú susurraste, todos tenemos de ellos y yo más de los que puedo contarte Tengo más secretos de los que puedo contarte y de los que jamás me atrevería a contarte Y de los que jamás podrías asimilar Muchas gracias